Necesitan insulina. La insulina, habíamos dicho, no solamente es para diabéticos de tipo 1, sino que llega un momento a utilizarse en los pacientes de diabetes de tipo 2 porque a lo largo del tiempo hay una resistencia a la insulina, la insulina deja de producirse en cantidad necesaria y el paciente tiene que sumar a su tratamiento hipoglicemiante insulina más. Entonces hay que saber que la insulina es un tratamiento que va a estar inmerso en las diabetes de tipo 1 y tipo 2, obviamente para evitar complicaciones. Aquí los grandes avances de la farmacoterapia de diabetes y está resaltado con rojo, es la introducción de análogos de la insulina. Es lo que más en estos últimos 10 años ha revolucionado y cada vez aparecen nuevas insulinas producidas por ingeniería genética con algunas virtudes y algunas cosas mejor. También lo que ha revolucionado la farmacoterapia ha sido el uso de bombas de infusión continua donde el paciente ya modula su insulina y sabe en función al tiempo y a la determinación y a la cantidad que requiere que la bomba automáticamente expele el medicamento. Es una bomba de infusión que está conectada con un catéter debajo de la piel subcutáneo. Este paciente ya no necesita colocarse insulina constantemente con inyecciones o plumas o lo que fuera, sino que ya está conectado y directamente empieza a mandar como chorros de insulina. En el momento que el paciente ingiere comidas, aminoácidos, al amanecer, etcétera, etcétera. Y la otra situación. Apaguen sus micrófonos, por favor. Y la otra es la administración de insulina por vía inhalatoria. Entonces, los tres grandes avances que han habido en el manejo de la insulina son análogos de la insulina, la aparición de bombas de infusión y la administración de insulina por vía inhalatoria. Esa es una fantasía porque ya el paciente no necesita pincharse, no necesita jeringas, sino directamente como un aerosol para tratar el asma. Inmediatamente el paciente carga en el aparato inhalador y un solo PAF puede durar todo el día. Entonces, estamos en avances increíbles en lo que es la farmacoterapia de la insulina. Bien, antiguamente las insulinas eran utilizadas, digo, de origen animal. Había insulinas de porcina y bovino. Uno terminaba de utilizar insulina y actuaba como un porcino. A veces, ¿no? Eso no. Ahora es posible sintetizar insulina humana. Y tenemos insulina semisintética y insulina biosintética. La que más se está utilizando actualmente es la insulina biosintética, que es obtenida por tecnología del ADN recombinante. Junto con bacterias o levaduras, se producen las insulinas en función a todo el genoma que tiene la bacteria o la levadura, simplemente cambiando algunos aminoácidos y haciendo que la insulina sea regular con la cantidad de aminoácidos exactos, los mismos, o que se cambien. Y la semisintética, a partir de la insulina porcina, con sustitución sobre todo de aminoácidos de la cadena beta. Ahí donde más se puede sustituir es al final de la cadena beta, cerca del extremo carboxilo, se pueden sustituir los aminoácidos. ¿Cómo lo hace la ingeniería genética? Desconozco. Pero pueden sustituir fácilmente a la anina por trionina, lisina por prolina, etcétera, que dan lugar a las diferentes insulinas semisintéticas. Y la otra, digo, la biosintética ya es producida a partir de levaduras, bacterias, con el tipo de insulina que el productor desee que se haga. Aquí hay ejemplos de la fabricación de insulina. Fíjense, ahora se fabrica la insulina. Se extrae el plasmido que tiene la bacteria, además de su material genético. Se introduce el gen en el plasmido. Se aísla el gen que codifica la insulina humana. Acuérdense que la insulina humana está localizada en el cromosoma 11, en el brazo corto, la posición 15 del cromosoma 11, o la posición 5P15, perdón. Y ahí se aísla el gen y tenemos el gen. Es un gen pequeño, no produce más que para 100 aminoácidos, 104 aminoácidos, así que no es una fantasía. Entonces, se introduce el gen en el plasmido, se introduce de nuevo en la bacteria. Las bacterias empiezan a sintetizar insulina humana. Y aquí está la insulina sintetizada con sus dos cadenas, alfa y beta, sus enlaces de sulfuro. Y luego es empaquetada, se puede emplear para tratar la diabetes. Hoy se ha simplificado entonces en una forma extraordinaria la fabricación de insulina, utilizando, vuelvo a decir, material genético de las bacterias o material genético de las levaduras, donde se introduce el gen que se quiere hacer y la bacteria empieza a producir la insulina como uno desee. En la diabetes de tipo 1, los pacientes necesitan dos o tres inyecciones diarias de insulina. Eso hay que recordar, por favor. En los de diabetes de tipo 1, que son pacientes jóvenes, generalmente de bajo peso, que no tienen niveles de insulina absolutamente nada en sangre, cero es un nivel de insulina, ellos necesitan dos a tres inyecciones diarias de insulina, es decir, varias veces. Y para eso es un problema, porque en el sitio de la inyección de la insulina pueden haber abscesos, puede dañarse, puede haber una dermatitis, puede haber dolor, etcétera, etcétera. Entonces, con la presencia de bombas de infusión y con la insulina por vía inhalatoria, se está supliendo esto de maravilla. El paciente no va a necesitar en un futuro, cuando ya se mejore esa técnica, en muchos países ya hay insulina inhalada, insulinas con bombas de infusión pequeñitas, las bombas de infusión antes eran muy grandes, ahora son del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Entonces, el paciente puede llevar en el cinturón como si fuera un celular y ahí va entrando la insulina. Es una fantasía, se ha mejorado muchísimo la calidad de vida del paciente y que no esté pendiente de que le toca colocarse su inyección. En nuestro medio ya se utilizan bombas de infusión para la insulina, ya hay insulina inhalatoria, todavía es un poco cara, pero todavía hay un grueso de pacientes que siguen colocándose inyecciones de insulina por vía subcutánea. Los pacientes con diabetes de tipo 2 necesitan también insulina. Fíjense, en algún momento de su vida, no solamente va a ser una inyección de insulina al día, sino a veces dos veces al día necesitan los pacientes, casi con una frecuencia común y necesitan mezclar los tipos de insulina a los pacientes. Entonces, para el manejo de la insulinoterapia hay que seguir protocolos establecidos que digan qué mezclas se tienen que hacer de insulinas para que los niveles de glicemia estén adecuados a la calidad de vida del paciente y no tenga episodios de hiper o hipoglicemia. Ahora, no cabe duda, hay muchísimos estudios, muchísimos estudios. Uno de ellos que me interesa que lo lean y lo revisen, por favor, en internet, es el UKPDS, es un estudio del Reino Unido que se hizo en 1998 y a pesar del tiempo que ha pasado sigue dando las normas porque se siguen analizando en función al tiempo que pasa con esos grupos de pacientes. Se introducen nuevos pacientes, aparecen las nuevas insulinas y esto sigue mandando como una biblia de lo que es el manejo de la diabetes y la insulinoterapia. Fíjense, el estudio prospectivo de ese año indicó una cosa muy clarita. Mantener la glicemia más cerca posible del valor normal, tanto en la diabetes de tipo 1 o de 2, disminuir la incidencia de complicaciones micro y vasculares. Eso es el objetivo, evitar esas complicaciones. Y aquí arriba dice, los resultados de grandes estudios metanalíticos demostraron inequívocamente la relación existente entre un buen control metabólico y el descenso de las complicaciones vasculares. Lo que más atañe al paciente diabético es la complicación vascular y microvascular. Se produce muchas veces el pie diabético, muchas veces hay que amputar al paciente desde los dedos del pie, hay que amputar la pierna, hay que ir cortando pedazos de su estructura porque se va necrosando debido a la lesión microvascular que produce una diabetes descontrolada. Por lo tanto, el mantener un buen control metabólico con niveles de glicemia casi en el borde normal, no se obliga a que entren al rango normal. No es como el caso de la LDL que obligaba inclusive bajar el rango normal. En estos casos, mantener cerca al rango normal que es hasta 125 milígramos. Ese es el objetivo del manejo para evitar las complicaciones vasculares, cardiovasculares. Bien, tenemos diferentes tipos de insulina. Fíjense, insulinas convencionales, análogos de la insulina, insulinas premezcladas. Es decir, estamos en un tiempo y en una época absolutamente diferente de lo que era 10 años atrás. Ya las convencionales cada vez se van utilizando menos, los análogos de la insulina se van utilizando cada vez más. Las insulinas premezcladas ya aparecen en el mercado. Antes uno tenía que juntar una botellita con otra botellita de una insulina de un tipo, de otra insulina de un tipo, mezclar ambas. Hoy vienen premezcladas y ya vienen indicadas. Entonces, estamos en un gran avance y en un momento diferente de la insulinoterapia. La insulina exógena es la base para el tratamiento de la diabetes de tipo 1 o para pacientes de tipo 2 cuando la dieta y otros agentes terapéuticos no controlan la hiperglicemia. Habíamos dicho en la diabetes de tipo 2, lo mejor es utilizar hipoglicemiantes porque el paciente todavía secreta insulina. Sin embargo, llega un momento evolutivo con el tiempo que el paciente, a pesar de los hipoglicemiantes, requiere de insulina porque no están cumpliendo estos medicamentos, su rol que es bajar el azúcar. Las características de la insulina y de cualquiera de ellas tienen cosas propias y estas son preguntas de examen porque tiene que saber el médico en qué momento se inicia la acción de la insulina, cuánto dura o cuánto es el pico máximo de la insulina, a cuánto se ha llegado y cuánto dura la acción de la insulina. Cada una de las insulinas, entonces, vamos a conocerlas como insulinas rápidas, insulinas lentas, insulinas ultralentas, insulinas prolongadas, etcétera, etcétera. Algunas de las insulinas van a empezar su acción recién a la media hora de haber colocado la insulina, otras actúan a los dos minutos, en otros el punto máximo de concentración que se produce es a partir de la media hora, los 30 minutos, en otros es a las dos horas, es decir, cada una de las insulinas va a variar en estas variables que son importantes, con el tiempo de inicio, el punto de pic máximo y la duración de acción. Bien, aquí tenemos las insulinas que se pueden clasificar de diferentes maneras, insulinas de acción rápida, insulinas regular o de acción breve, insulinas de acción intermedia e insulinas de acción prolongada. Y aquí vemos las diferentes insulinas. Vuelvo a decir, hay muchísimas insulinas, esta es la insulina regular o la clásica o la convencional que se utiliza, esta es la insulina recombinante, esta es la insulina ultralenta, esta es la insulina glulicina, esta es la insulina lispro, esta es la insulina NPH, y cuando el médico ve y dice, hay que dar insulina, entre en pánico, si es que no conoce, porque hay como unos seis o siete tipos de insulina en el mercado y el médico general, el médico que maneja, si es diabetólogo, indicará un tipo de insulina y el médico general continuará con esa, pero tiene que tener el conocimiento, por qué ha utilizado ese médico endocrinólogo la insulina o cuál podría utilizar si es que no hay un especialista muy cercano al lugar donde vive o donde trabaja. Entonces vuelvo a decir, clasificamos insulinas de acción rápida, muy, muy rápido su acción. Estas insulinas inclusive se pueden colocar algunas de ellas por vías intravenosas, no todas, para lograr un efecto más rápido. Insulinas que duran muy poquitito y que hay que colocar varias veces al día. Insulinas que duran un poco más, insulinas que duran 24 horas. Entonces tenemos un mundo de insulinas para escoger. Aquí algunas insulinas que se comercializan, vuelvo a decir, tenemos rápidas, tenemos basales o mezclas. La insulina rápida, la humana, puede ser la insulina regular, que es la más común. Y los análogos, y aquí empezamos a hablar de los análogos de la insulina, tenemos la insulina lispro, la insulina aspartica o aspartato, la insulina glulicina, cuyas insulinas estas, lo único que han sido modificadas, sus aminoácidos, han sido modificados, perdón, sus aminoácidos, sobre todo en las cadenas beta. Así la lispro se llamará porque se ha modificado la lisina y prolina, se ha cambiado de posición en lo que era en la cadena, al final del extremo carboxilo, o el aspartato se ha modificado, el aspartato se ha cambiado por, o la trionina se ha cambiado por aspartato, etcétera, que vamos a ver en un ratito más. Y aquí se ha administrado glutamato y lisina más en la estructura molecular de la insulina. Por eso reciben esos nombres que los vamos a detallar con mucha paciencia en un ratito más. Entonces tenemos insulinas de acción rápida. Insulinas estas deberían llamarse intermedias. En esto sale como basal, pero son insulinas intermedias, de duración intermedia. Y la insulina que más se utiliza en nuestro medio es la más barata. Es una insulina que se caracteriza por ser lechosa, no es transparente, es la insulina NPH. Cuando uno ve pacientes con diabetes que reciben insulina y le pregunta qué insulina utiliza, el paciente no se acuerda que es NPH, muy rara vez se acuerda, lo que dice el paciente de insulina utiliza una insulina lechosa. Ya, uno inmediatamente dice Dios, gracias a Dios que es lechosa y sabemos que es la NPH. Porque si nos dice que es una insulina transparente, podríamos entrar en un poco de pánico, decir cuál es la insulina que utiliza. Pero basta que nos diga lechosa, así como leche o como un poquito espesa, inmediatamente es la insulina NPH. Esa es una característica que nos permite diferenciar fácilmente. Tenemos análogos de acción intermedia, la NPL, la DTEMIR, la Glarguina, fíjense la cantidad de insulinas que hay que conocer. Tenemos las mezclas, aquí fíjense, hay mezclas de insulina 30% regular y 70% NPH. Hay análogos de las insulinas en mezclas, fíjense, de la LISPRO y la NPL, la LISPRO-NPL en cantidades aquí más grandes de esta, menos grandes o igual de la aspartica o la aspartica con protamina. Aspartica es una cantidad X con protamina, cantidad menos, etc. Entonces tenemos muchas insulinas que conocer, ¿de acuerdo? Y aquí hay algunos nombres comerciales de las insulinas, porque a veces el médico lamentablemente receta como nombre comercial y se olvida el nombre farmacológico y el médico que recién va a entrar a ver, no sabe si es otro tipo de insulina o es la misma que conoce, pero con un nombre comercial. Por ejemplo, vamos aquí, la insulina regular, se llama insulina o humulina, humulina regular, en nuestro medio se conoce como humulina. La LISPRO como humaloc, la insulina aspartica como novorapid, y esos son los nombres comerciales. La glulicina como aprida. Esta insulina, gracias a Dios, como insulina o humulina NPH. Luego hay la NPL humaloc basal. Aquí el de Temir se llama como Levemir. La glarguina se le conoce como Lantus, porque fue la empresa que descubrió y que hizo esta insulina y mantuvo el nombre de la empresa, ni siquiera es relacionada con la insulina. Aquí la humulina 3070, el humaloc, el novomix, etcétera, etcétera. Lo que interesa, pero no es el nombre necesariamente comercial. Lo que nos interesa es el nombre farmacológico, el grupo al que pertenece la insulina, y este cuadro es imprescindible para que ustedes lo conozcan y lo vean constantemente. Bien, fíjense aquí los tipos según la farmacocinética, y aquí tenemos las insulinas de acción rápida en color rojo. El tiempo está colocado acá y el nivel plasmático está en la vertical. Entonces, tiempo, y aquí las insulinas de acción rápida, inmediatamente sube un pic muy alto, que dura más o menos unas dos horas, por eso digo depende de cada insulina, pero a la quinta o sexta hora ya se ha perdido la insulina. Las insulinas de acción corta o de acción regular, el pique ya no es tan inmediato y va perdiéndose a medida que va pasando el tiempo. La insulina de acción intermedia o la insulina NPH, fíjense, recién alcanza sus concentraciones, no inmediatamente que se coloque, sino como a las tres horas, cuatro horas, cinco horas, algunos dicen a las seis horas que se produce el pico máximo, y empieza a bajar y dura un poco más de 16, 18 horas. Esta curva tienen que saberla. Y por último tenemos la insulina, esta era, perdón, esta verde, la insulina de acción prolongada, que es la azul, fíjense, ahí tenemos, a las seis horas aproximadamente y baja. Nuevamente, volviendo entonces al punto. Las insulinas de acción rápida logran picos de concentración plasmática muy altas y en muy rápido tiempo. Las insulinas de acción corta demoran un poquito más tiempo. Las insulinas de acción intermedia demoran todavía más tiempo y las de acción prolongada más tiempo y duran en función a las horas del día mucho más allá. Ahí, vuelvo a decir, insulinas premezcladas con porciones fijas de insulinas de acción rápida o insulinas de acción prolongada que uno debe saber manejar y decir, en este paciente utilizo esta premezclada que es mejor porque va a ser rápida y va a ser prolongada y cubro todo el día. El objetivo es cumplir 24 horas o cubrir 24 horas de insulinoterapia en el paciente para no tener que repetir cada vez, cada tres horas, cada cuatro horas, cinco horas, seis horas insulina o colocar tres veces al día, colocar dos veces al día. Lo ideal es utilizar a veces premezcladas para que tengan una acción rápida y después lo que tiene como premezclada tenga una prolongada y eso impide que se tenga que colocar a las ocho o doce horas porque le va a durar como 24 horas. Entonces, hay protocolos para manejo de la diabetes y la insulinoterapia según lo que se está buscando como objetivo y según los valores que el paciente obtiene con una u otra de las insulinas. Bien, vemos las insulinas convencionales. La insulina convencional tiene una vida media muy corta. Usualmente se recurre a distintas técnicas que incrementan la duración de acción. Estas técnicas para que dure un poquito la acción porque es muy corta de las insulinas convencionales o regulares es que los productores la unen a proteínas. Las unen a proteínas de tipo protamina y la unen a un mineral que es zinc y esto produce una cristalización controlada. Entonces, estas técnicas con las insulinas convencionales hacen que esa insulina esté cristalizada. Son micocristales que no se ven en la botellita de insulina ni uno va a ver los cristales ahí adentro. Pero sabemos que por técnicas de ingeniería y de laboratorios a la insulina convencional que era la que está formada por la cadena A, B y los enlaces le han aumentado proteínas de tipo protamina y le han aumentado zinc y han hecho que se vaya cristalizando. Estas técnicas permiten la formación de cristales más o menos grandes de modo que cuanto mayor sea el tamaño de cristal más lentamente se liberará la insulina. También a estas convencionales se las llama entonces insulinas cristalizadas, insulinas que tienen protamina, insulinas que tienen zinc. Y vuelvo a decir, cuanto mayor sea la cristalización, en la botellita dice porcentaje de cristalización, más lentamente se liberará la insulina. Lo que logra la cristalización entonces es la liberación lenta de la insulina y es una técnica para prolongar el tiempo de acción porque la vida de la insulina es muy corta en este caso. La insulina recombinante humana no se utiliza por vía oral. Hay que recordar que no hay insulina por vía oral porque las insulinas se degradan con las enzimas digestivas. El uso parenteral es con aguja fina, vuelvo a decir, se sigue utilizando jeringas con aguja muy finita para introducción subcutánea o intravenosa en emergencias, pero hoy se está cambiando y cada vez más se está cambiando a la insulina inhalada y a las bombas de difusión. La farmacocinética, una vez que se coloca en el tejido subcutáneo, se va liberando y depende de la solución del preparado de insulina, de la densidad de los vasos sanguíneos. No se olviden que alrededor del ombligo se tienen que hacer como círculos, unos círculos concéntricos que cada vez vayan agrandándose más para que no se coloque en el mismo sitio. A veces se produce necrosis del tejido adiposo. Entonces uno hace como unos círculos de tiro al blanco desde el ombligo y va agrandando cada vez los círculos para que sepa el paciente en qué momento y en qué lugar tiene que colocarse cada día la insulina para que no repite el mismo lugar, no dañe al tejido subcutáneo particularmente, no daña la piel, no se produzca un hematoma, etc. Entonces su liberación dependerá, hemos dicho, del preparado de insulina. Si es una insulina cristalizada va a liberarse lentamente, depende de los vasos sanguíneos, depende de los linfáticos, depende de factores o alteraciones subcutáneas. Muchas veces se produce por la colocación tan seguida una lipoatrofia. El paciente ya no tiene tejido adiposo alrededor del ombligo. Entonces hay que buscar otros sitios que pueden ser los muslos u otros lados para empezar a colocar. O al revés, se produce una hipertrofia o un endurecimiento del tejido subcutáneo que se llama paquidermitis, como una fibrosis del tejido adiposo por tantas veces que se ha colocado insulina. Y en esos sitios entonces la insulina no será liberada adecuadamente y quizás el efecto que estamos buscando, que es el propósito de bajar la glicemia, no sea tan efectivo. Bien, aquí quedamos chicos. Es la hora exacta. Bueno, entonces continuamos mañana a las 6.45, por favor. Fíjense que el tema de insulinas es muy lindo y apasionante. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ha quedado algún sobreviviente ahí? Sí, digan pues. Sí, doctor. Muy bien, mañana a las 6.45.